Ahora sí, continuamos y como les dije, ya estaba con nosotros ya antes de que la presentara Carolina Sol Rodríguez, la jefa de ANSES. Obviamente, como ustedes saben, cada semana está con nosotros y toda la información que nos trae es más que importante. Así que presten mucha atención y hoy tenemos, como decía anteriormente, consulta de ustedes. Así que enseguida, en breve, se las vamos a preguntar. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días para todos, para todos los televidentes. Espero que anden bien. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar, como siempre decimos, con pensionados y jubilados. Sí, que ustedes saben que son nuestro eje principal. Bueno, ¿en qué instancia estamos ahora? Tenés una buena noticia, además, ¿no es cierto? Hay algunas buenas noticias que vimos ahí, posteo en Facebook. Comenzamos, bien, el fin de mes, entregando las jubilaciones nuevas. Más de 50 jubilaciones nuevas llegaron a nuestra ciudad con el plan de pago previsional. Así que, bueno, contentas por eso. En un mes donde empezamos a cobrar, la realidad es que muchos jubilados y jubilados esperan junio. ¿Por qué? Porque es el mes donde cobran también el aguinaldo, aparte de que tienen aumento. Así que, bueno, es un mes muy esperado por todos nuestros jubilados y jubiladas. Y con, como decíamos hace un ratito, con el adicional, Eli, ¿no? De esto que, bueno, acá vos estás mostrando en pantalla, que es un poco lo que sucedió el día miércoles pasado. Cuando entregamos las nuevas jubilaciones y pensiones, nosotros siempre, a principio de mes, por ahí hablamos con jubilados y jubiladas, explicando un poco. Mucha gente. Pero la realidad es que sí, esta fue una situación muy particular, porque había muchos jubilados. Porque la realidad es que, como vos sabés, en abril pudimos comenzar con el nuevo plan de pago previsional, luego de que después de muchos meses de espera se aprobara la ley, que no nos permitía jubilar a nuestros adultos mayores. Y entonces, en abril fue un mes de mucho trabajo de jubilaciones, porque hacía muchos meses que veníamos retrasados, si se quiere, no poder iniciar jubilaciones. Todos esos meses se condensaron en el mes de abril y mayo. Entonces, todos los días, como nunca, teníamos más de 10, 12 personas que iniciaban su jubilación. Rápidamente esas jubilaciones fueron trabajadas por el organismo de ANSES, y en dos meses han podido salir de esas jubilaciones. Siempre, como yo te venía contando los otros lunes, venimos con tiempos muy rápidos de aprobaciones de jubilaciones. Bueno, en esta oportunidad, como la mayoría de las personas que se acercan a jubilarse no tienen muchos años de aporte para computar, lo que hicieron fue aceptar un plan de pago, son de las más rápidas también que salen, ¿no? Porque no hay mucho que verificar, porque no tienen sus años de aporte. La mayoría los compran con esta moratoria, que la van a pagar durante 10 años de su jubilación. Mirá, me das el pie justamente para hacerte la consulta, porque tengo una consulta de una vecina de nuestra ciudad, que, bueno, que justamente habla de esto, ¿no es cierto? Ella me pone en un mensajito, ahí está, me pone en un mensajito, tengo 57 años, 12 años de aportes, como empleada doméstica. ¿Me puedo jubilar? ¿Trabaja desde los 15? Bueno, lo que siempre hablamos, trabaja desde los 15. Pero solo tiene 12, porque el resto no le aportaron sus empleadores, lo que hablamos siempre. Trabajo desde los 15, dice, pero años atrás las domésticas no teníamos beneficios. Así que, bueno, 12 años de aporte. Con estos 12 años de aporte y con esta moratoria, ¿ella puede jubilarse? No con 57 años de edad, porque todavía no llega a los 60 años. Recuerden siempre que la moratoria actual no cambia las condiciones de tener la edad jubilatoria, ¿sí? Hay una edad jubilatoria para los hombres que es de 65 y para las mujeres que es de 60. Entonces, lo que hace la moratoria a este plan de pago previsional es poder tener, si tenés los 60 años y no llegas a tener 30 años de aportes, comprar esos años que te faltan y pagarlos a través de una moratoria que se paga dentro de la misma jubilación que vos recibís. Pero tenés que tener sí o sí la edad. Mira, justo venía en la calle y venía también, alguien me consultó, un vecino muy querido me consultó porque su mamá tenía la misma duda. Y la realidad es que no se puede, no se puede si no tenés la edad. Esta moratoria para lo que sirve, entre comillas, es para aquellas personas que tienen la edad, o sea, no adelanta la edad jubilatoria. Para los que tienen 60 años, lo que pueden hacer es venir, hacer el trámite, jubilarse y pagar aquellos años que le faltan. En este caso, a la señora, a nuestra vecina, le faltaban 18 años, si tiene 12, efectivamente, le van a faltar 18 años. Esos 18 años, lo que podemos hacer es calcular el valor total de esos 18 años y dividido en 10 años lo va a poder pagar una vez que tenga su jubilación. Se le va a descontar mes a mes de su jubilación. Bien, ella, por ejemplo, ya tiene 57 años, 12 años de aporte. ¿Puede consultar ahora para pagar antes, para que no se le descuente después cuando le llegue la jubilación? En realidad no es que no puede, sí, puede hacerlo. Al momento todavía el sistema no está preparado, ¿sí? Los primeros meses del plan de moratoria está abocado a todas las jubiladas y jubilados o adultos mayores que estaban en edad de jubilarse y que hacía mucho tiempo que estaban esperando. Digamos que tuvieron prioridad. Pero sí es verdad que viene una segunda etapa, en breve, no tenemos la fecha todavía, pero va a ser en breve, para aquellas personas que estén dentro de los últimos 5 años previos a la edad jubilatoria. Es decir, entre los 55 y los 59 años de edad. Pero eso todavía no está vigente. Todavía no está vigente. Y sepan que, bueno, no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque, como hablábamos la otra vez, este plan de pago previsional, Eli, no es un valor muy bajito la cuota, ¿sí? Es bastante similar a lo que paga un trabajador. Entonces, por mes uno tiene que pagar aproximadamente, por cada mes de aportes que quiera comprar, estamos hablando alrededor de 7.000 pesos. Con lo cual, un año de aportes son 84.000 pesos. Bien. 10 años de aportes son 840.000 pesos aproximadamente. Esta señora, por ejemplo, nuestra vecina, tenía que comprar 18 años de aportes. Estamos hablando casi de 1.500.000 pesos, un poquitito menos. Dividido en 3 años, son 500.000 pesos por año, para hacer una cuenta medianamente redondita. O sea, le convendría... 200.000 dividido en 12 meses, son cuotas de más de 50.000 pesos. No, es mucha plata. No es para... Decido yo que no... Pero digo, es un poco alta. Es un poco alta. Cuando están tan cercanas a la edad jubilatoria, lo que yo les aconsejo es que esperen. Entiendo la incertidumbre, Eli, ¿por qué? Porque esta ley tiene una validez de dos años en principio. Claro. Entonces, imagínate el caso de la vecina. Le faltan tres. Le faltan tres. Justo. Ella tiene temor. Y sí, también sabemos, hay otra realidad, que es que fue una ley muy difícil de sacar. ¿Por qué? Porque hay muchos legisladores y, por ende, algunos partidos políticos que no quieren hacer este tipo de moratorias. Entonces, lo que me pasa a mí, y esto es real, lo que me vienen a plantear muchos vecinos y vecinas que tienen la edad que tiene la vecina que nos está escribiendo, es que su temor es que después no estén en el Congreso de la Nación en mayoría aquellos legisladores que están a favor de estas moratorias y que no puedan jubilarse. Entonces, no es que no entendemos su temor, ¿sí? Ahora, la realidad es que este plan de pago es un plan de pago que verdaderamente lo que busca es cobrar y que el Estado cobre esos aportes que lamentablemente a nuestros vecinos no les han hecho y no tiene un valor muy bajo, digamos, ¿no? Sí, justamente, mirá, ella me está escribiendo actualmente y me dice, bueno, es imposible pagar eso para mí, además estoy ahora sin trabajo. Imagínense que lamentablemente tenemos que decir que tenemos un país que una mujer con 57 años es verdad que no consigue trabajo. Por supuesto. Es verdad que no consigue trabajo. Entonces, bueno, la verdad que lamentablemente tenemos que decirle esto, va a tener que esperar sí o sí, para no tener que pagar este monto por mes, va a tener que esperar su edad jubilatoria, para que una vez al jubilarse, ahí sí se le da la moratoria y, bueno, ahí se le va a ir descontando de la propia jubilación. Que, bueno, que roguemos que siga vigente esta ley de moratoria. Sí. Porque también ese es un punto crítico. Esta o cualquier otra. Pero, bueno, yo confío, Eli, lo que hablamos siempre, ¿no? En un punto, en el poder popular de decir, bueno, si la ciudadanía está a favor, estas son estas cuestiones que a veces nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es una realidad. La realidad de la vecina es una realidad. Trabajó de los 15 años y no puede juntar los 30 años de aporte porque siempre antes es correcto más en lo que tenía que ver con servicio doméstico. No aportaban, claro, los patrones. Entonces, la realidad es que es una persona que trabajó toda su vida y si no hay una moratoria no va a poder jubilarse. Esto es casi sentido común. Entonces, debería ser una política pública, por lo menos hasta que podamos resolver esta cuestión del trabajo negro, que espero que también sea una cosa que podamos ponernos todos de acuerdo como una política pública nacional, requiere claramente de tener una ley de moratoria y un plan de pago para que esta gente que llegue a la edad, aporte y pague a través del descuento que va a tener de su jubilación, pero sí que pueda jubilarse. Porque si no... Es un requisito, recordar siempre, es un requisito tener la edad jubilatoria. Sí, no se modifica. Nos manda un beso a las dos. Bueno, le mandamos un beso. Y como siempre igual puede acercarse, porque hay algunas alternativas como poder pagar algo de acá a los 60, aunque sea para que estos 3 años tenga aportes, allá lo que es el monotributo social, que sirve para poder aportar, y son 1.500 pesos por mes, no los valores de los que estábamos hablando. No va a adelantar los 18 años, pero tal vez tiene algunos más. Tal vez si tiene hijos o hijas, cada año de aporte, recordemos que cada hijo que uno tiene da un aporte por tareas de cuidado. Entonces, que venga y veamos bien, porque por ahí tampoco son 18, tal vez con hijos son menos de 18. Ah, porque está la posibilidad de computar también los hijos que haya criado. El año pasado tuvimos un hito para mí, para todo lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres, que es reconocer las tareas de cuidado a las mujeres por haber tenido la crianza de sus hijos. No tienen que ser hijos menores de edad, porque muchas me dicen, muchas vecinas me dicen, pero mis hijos ya son grandes. No, está perfecto, pero lo que estamos reconociendo desde el organismo, desde ANSES, es que vos toda tu vida trabajaste criando también esos niños. Bien. Entonces, podés tener un año de aportes, ¿sí?, por cada hijo que tenés. Perfecto. Entonces, ahí por ahí, aparte de sus 12 años de aportes como servicio doméstico o como trabajadora, tiene más porque tiene hijos, y tal vez si de acá a sus 60 años puede pagar un monotributo social, que son 1.500 pesos, tal vez tiene 3 años más. Bien. Que se acerque. Por eso yo siempre digo que, más allá de estas cuestiones generales, es importante que vengan. Nosotros revisamos caso por caso y vemos cuál es el escenario mejor para poder llegar de la mejor manera posible. Exacto. Bueno, tengo otra consulta. Nos hablan... A ver, tenemos plaquitas, me dicen del control. Plaquitas... Ah, las plaquitas que nos trajiste vos misma sola, así que bueno. Bueno. Caro. Vamos a ponerlas en pantalla para que ella nos explique de qué se trata y luego le vamos a hacer la consulta de la vecina. Perfecto, Lizy, porque estamos ya a principio de mes, hoy es la primera semana entera, si se quiere, de junio, y como decíamos al principio de la charla, bueno, comenzamos con los pagos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los pagos de jubilaciones y de salario y de todos los beneficios de ANSES. Bien. Nosotros tuvimos a partir del primero de junio el pago de las pensiones no contributivas por discapacidad. Y ahora esta semana, a partir del 8 de junio, es decir, del día jueves, van a comenzar a cobrar los jubilados de la mínima. Bien. Y también el mismo día se cobra lo que es salario, ¿sí? En este caso yo traje el calendario de lo que es salario en blanco, asignación familiar por hijo para trabajadores y trabajadoras. Recordemos que, como decíamos el mes pasado, se incrementó muchísimo en nuestra ciudad el cobro de salario y asignación familiar para trabajadores y trabajadoras desde que se subió el tope de sueldo a 404 mil pesos, ¿sí? Todos los trabajadores por debajo de ese valor cobran salario y el mismo día también el 8 cobra la asignación universal. Así que el 8 los bancos van a estar cargaditos también porque comienzan los pagos de beneficios de ANSES. Muy bien. Bueno, clarísima la información. Igual la vamos a refrescar a partir del 8. Tengo entonces la otra consulta que me llamó una vecina de nuestra ciudad diciendo que le llega al celular, como si fuera de la dirección de ANSES, que van a tener la posibilidad de obtener tablets, tanto para los jubilados que cobren la mínima como para aquellos que reciben la AUH. ¿Esto es así? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es para salto? ¿No es para salto? No hay ninguna información oficial que desde ANSES haya un programa que entregue tablets. Tampoco de otro organismo al momento hay. Sí, hay un programa, como hablamos siempre cuando charlamos de las tablets, que es el programa del ENACON, del Ente Nacional de Energía y Comunicaciones de la Nación, que sí tiene un programa de tablets que se convenian con centros de jubilados, con escuelas rurales o con municipios. En nuestra ciudad se han entregado algunas poquitas tablets, los han entregado en el centro de jubilados y en alguna escuela rural, pero no hay algo masivo para todos los jubilados de la mínima ni para todos los trabajadores de la Asignación Universal. Eso no es real. Yo le aconsejaría igual que se acerque también a la oficina, porque me gustaría ver el mensaje. Eso sería interesante, porque eso es lo importante. Yo le decía a la vecina, bueno, hay que preguntar, obviamente, está muy bien que haya preguntado, porque obviamente queremos prevenir o evitar que caigan en una estafa o que caigan en una mentira. La verdad que de muy mal gusto si es una estafa o una mentira, pero bueno, realmente la gente pregunta, porque claro, le llega un mensaje a su celular, como del ente de ANSES, diciendo, bueno, vamos a otorgar a todos los jubilados de la mínima y a los beneficiarios de la UAH, tablets, de forma gratuita, etc. Básicamente, el punto para poner en alerta es el siguiente. Nunca por un mensaje de texto o un mail le vamos a pedir inscríbase en este link ni nada por el estilo. Claro, nunca. Lo máximo que puede pasar con algún mensaje de ANSES, que exista, no es este caso, pero que exista, es hacer que sea la oficina más cercana. Entonces, nunca les van a hacer iniciar un trámite vía mensaje de texto. Entonces, si ese mensaje que vos bien comentás, que dice, bueno, vamos a entregar tablets para solicitarle, inscríbase aquí, desconfíe, no se meta en ningún link, no cliquee ni haga nada, porque no funciona si ANSES, ¿sí? ANSES, todos los beneficios, sobre todo para lo que es jubilados y pensionados, suelen ser automáticos. Nosotros tenemos todos los datos necesarios como para poder saber quién es jubilado de la mínima y entregarle o no una tablet. No requerimos ni siquiera que la soliciten, ¿sí? Y de solicitarse, siempre utilizamos el método presencial, porque es el más seguro para nuestros jubilados y jubiladas. Con lo cual, nadie les va a pedir que a través de un link o llamen a tal teléfono. Eso no sucede, no es la forma de comunicación. Y es lo que les puede dar a ustedes la alerta también, ¿no? La alerta es decir, acá hay algo raro, viene la vecina que igual siempre está alerta. Y la cuestión es, acérquense, porque también a mí me sirve para denunciar ese número telefónico, para avisarle a otros vecinos y vecinas, ¿sí? No es que no exista la tablet, porque ustedes, si entran a la página de ANSES, van a ver que dicen que a través del ENACOM hay un beneficio para jubilados y jubiladas, pero no en nuestra ciudad, no al menos en forma masiva, ¿sí? Puede haber hecho el ENACOM algún convenio sin ANSES, con, ya les digo, alguna escuela rural, o pueden haberlo acercado así un poco de manera muy, muy puntualizada y no masiva. Claro, sí, son, como bien dice Caro, sí, son para un público específico, como por ejemplo una escuela, o como ha sucedido también en otros momentos, pero para un grupo reducido, y no es el ENT ANSES que hace este tipo de convenios, por lo menos no por el momento. Así que, bueno, tengan en cuenta que siempre es preferible, como bien hizo esta señora, preguntar, averiguar y asegurarse y no den ningún dato antes de preguntar. Exacto, acérquense y no den ningún dato. Exacto. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, nos vemos en un mes que viene. Dale, nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos rapidito a titulares, porque obviamente también tenemos información a través de los medios nacionales, así que, y volvemos con más, con más pronóstico y con los últimos minutos del Noti.